Bienvenidos a los resultados de Costa Rica, sábado 16 de enero del 2021. 09, 11, 15, 17, 38, 21, 22, 26, 33, 28, 32, 37, 38. ¿Quieres ser el próximo en ganar? Pues no olvides darle me gusta, suscribirte y activar la campana para ser el primero en saberlo. Felicitaciones a todos los ganadores. A continuación, videos con resultados anteriores. Gracias por ver el video.